¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Willy. El podcast. Cinefilos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine. ¿Qué película ver? Estamos muy contentos de que nos acompañen en un nuevo episodio, en una nueva edición, que en esta ocasión es súper especial, porque vamos a hablar de una película que, además de tocar temas muy importantes, creo que es una que de verdad todos deberíamos de ver. La película se titula La Caja. Pero antes de presentar a nuestros invitados, como siempre, en este bonito podcast, me acompaña mi queridísimo amigo, hermano de la vida, Bully. Amiga, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Y creo que estos últimos invitados nos hemos pasado. La verdad es que lo hemos hecho muy bien. Pero no hay que robarnos el crédito, ha sido el productor. Es el productor. Gracias, José Andrés. Y como dijiste, La Caja se estrena ahora el jueves 10 de noviembre, por si ustedes están escuchando este podcast después. Ya saben que estrenamos todos los miércoles. Y también vamos a hablar de esta película claramente en el programa, porque estamos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en XFM 104.9. Y a mí me encantaría, primero que nada, presentar a nuestros invitadosos en este podcast. Voy a empezar con la juventud de esta mesa. La juventud, venga. Mi queridísimo Hatzin Navarrete, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Bien? ¿Y tú? Muy, muy bien. Feliz de tenerte por acá. Y ahora sí, al director Lorenzo Vigas, ¿cómo estás? Hola, hola. Feliz de estar por aquí. Oigan, bienvenidos. Bienvenidos al podcast. Felicidades por la película. Una película que además estuvo en circuitos de festivales. Y ahorita nos pueden contar un poco cómo fue esa experiencia. Pero de verdad, es una cinta con una temática que finalmente muchos conocemos que tiene que ver con la violencia de género, con las desaparecidas. Pero también toca temas muy peculiares sobre la paternidad, sobre la identidad, sobre realmente querer pertenecer a un lugar, ¿no? Sin embargo, todo lo que lo rodea es tan peculiar y tiene una identidad tan única, ¿no? En cuanto a situaciones o formas de vida que pocos son retratadas en el cine mexicano. En este caso de las fábricas, de las maquilas específicamente. Y te quería preguntar, Lorenzo, pues la pregunta así de cajón, ¿no? ¿Cómo surge esta historia con una identidad tan peculiar? ¿Conociste a alguien que te contó algo? ¿Cómo te acercaste a este territorio? No, mira, yo no trabajo haciendo investigación, sino que me salen esas ideas. Y yo estaba viendo un noticiero de televisión donde habían familiares yendo a buscar a desaparecidos. Y de pronto me dije, bueno, ¿qué pasa si un chavito que llega, le entregan una caja con huesos de su padre, tiene esa caja en los brazos, pero de pronto ve a su papá caminando por la banqueta? ¿No? ¿Es mi papá este hombre? ¿Es idéntico a su padre? ¿O es mi papá el que tengo aquí en la caja? Ese es el punto de partida de la película. Yo no sabía muy bien dónde filmarla. Y cuando empecé a recorrer la república con Daniela Schneider, la diseñadora de producción, y llegué a Chihuahua, dije, no, Chihuahua, ¿no? Chihuahua. De hecho, yo ayer me debatí así, yo soy de Hermosillo. Ajá. Y yo estaba segura de que era Hermosillo y luego dije, ah, no, ya vi las maquilas. Y dije, es Chihuahua. Es Chihuahua. Es Chihuahua. Y cuando llegué a Chihuahua, me quedé muy impresionado por el estado, la belleza del estado. No solamente Ciudad Juárez, las maquilas, obviamente, que era importante el tema de las maquiladoras en la película. Es un tema importante. Pero necesitábamos una gran nevada, una tormenta de nieve. Para la película era muy importante. Y dónde conseguir una tormenta. ¿Esa tormenta de nieve es real? Bueno, ¿qué crees tú? Se veía real. Ahí se queda. Pobre Jaxín. Porque es brutal y que habrá efectos especiales porque es que se ve brutal. Bueno, en la Sierra de Krill, Neva, estuvimos de cazadores de tormenta. Qué padre. Hasta que conseguimos una tormenta, ahí filmamos la escena. Y faltaban dos tomas y nos tuvimos que ir a Chile a hacer un par de tomas que nos faltaba de la nieve. Pero casi todo está filmado ahí en Krill. Y particularmente la fotografía, la verdad, que mencionaste las locaciones, es precioso, ¿no? Estos cuadros superangulares donde vemos estos territorios como desérticos, pero también la carretera. Luego vemos estas fuertes nevadas. Creo que visualmente también es muy enriquecedor. Y visualmente se diferencia también de las otras películas que hemos visto con esta temática, pero te manda a otro mundo. Sí, ¿por qué piensas tú? ¿Esta es como más amplia, bella o cómo la definirías? Sí, la idea era también de que la historia es una historia fuerte, pero también es una historia de cierta esperanza durante mucha parte de la película. Porque para Hatzin es muy importante encontrar a su padre, que su padre lo acepte, como tú decías, pertenecer. Qué importante para un niño de 13 años que no se crió con su padre y que necesita para identificarse, para conseguir su identidad. ¿Quién soy, no? Necesita esa figura paterna. Entonces, pero toda esa parte de esperanza también es importante filmarla en un sitio muy bello. Y por eso también quizás se diferencia un poco por lo que tú dices con las otras películas de que toman esos temas. Sí, y bueno, Hatzin, y al final yo de la película me quedé debatiendo ahí sobre el final, ¿no? Así casi ya que buscar videos todavía no están, bueno, ya se están en la película, pero el final explicado de la caja. Claro, pero claro, tiene todo, y digo, sin ningún spoiler, pero tiene todo que ver con la necesidad de ser aceptado, con la necesidad de una figura paterna. Y a pesar de que tu personaje Hatzin tiene a su abuela, y hay una línea muy bonita en la película que le dice, abuela, pienso en ti todos los días, te quiero mucho, yo quería llorar, que se me hizo muy tierno. Pues es un personaje que realmente está deambulando, ¿no? No encontrando como su lugar. ¿Cómo llegaste a esta película, Hatzin? Digo, tu personaje se llama Hatzin, ¿tú te llamas Hatzin? ¿Hay una intención en esto, en que quisieras mantener tu nombre para el personaje? Bueno, de hecho esa decisión no fue mía, de hecho fue de Lorenzo, porque originalmente el nombre de mi personaje era... Arturo. Arturo. Sí, Arturo. Pero entonces conforme se fue dando el rodaje, Lorenzo me dijo, no, es que me gusta Hatzin, y entonces al final me dijo que lo iba a cambiar y se cambió a Hatzin. Tengo una razón particular. Pues sí, todos nos enamoramos de Hatzin, cuando lo conocimos. Es que Hatzin, eso ya, ok. Y dijimos, no, tiene que ser Hatzin. ¿Cómo se conocieron ustedes? Por la... Bueno, yo llegué al casting de la película para el personaje en mi escuela, en mi secundaria, en ese entonces. ¿Lorenzo eres tú? Yo, de Nezahuelco. Ok. Este, entonces Lorenzo, para encontrar al personaje hizo castings por muchas escuelas de la república, entonces llegan a hacer un casting a mi escuela, igual nos hacen como un pequeño, una pequeña entrevista igual, como temas relacionados a nuestro, a nuestro papá realmente, personalmente. Y de eso ya estuvimos haciendo más pruebas con Lorenzo y con Hernán, y ya sobre eso se tomó la decisión final. Y fue, no fue fácil, porque teníamos ya dos, tres meses que estábamos preparando un taller con muchos jóvenes, pero yo no estaba realmente enamorado de ninguno de ellos. Y yo decía, bueno, ya viene el rodaje, ya viene el rodaje. Y apenas una semana antes de irnos a filmar, yo veo esta entrevista de este chavo de Nezahuelco y digo, wow, algo tiene este chavo, algo especial. Entonces lo conocí y empezamos a hacer pruebas y, órale, nos fuimos con Hatzin a filmar. Wow. Afortunadamente, para los que vean la película, yo pienso que va a ser una gran estrella aquí en México. Oye, justo hablando de eso, estás entrando por la puerta grande y me encantaría preguntarte, ¿qué fue ese momento de tú tomar la decisión de decir, es que sí, me voy a aventar al casting? ¿Ya te habías animado antes? ¿Este era la primera vez? ¿Cómo ha sido todo tu proceso? No, de hecho fue la primera vez que yo intentaba hacer algo de ese tipo, de este medio, pero fue más como de intentarlo. ¿Me explico? Fue como de, hay un casting en mi escuela, voy a ir y pues ver qué sale. Y ya después de hacer ese casting que Lorenzo me llamó, pues sí, sí me sentí muy feliz y contento por la experiencia. ¿Había alguien que te animaba a actuar? Porque luego de pronto en esa edad, cuando uno empieza a tener como cierta inquietud, pero nunca la has manifestado, ¿no? Con compañeros como que sacan de onda, ¿no? O sea, como que tú de repente de dónde saliste que querías actuar o ya conocían que tenías como esta curiosidad por actuar en algo. No, de hecho fue, pues fue realmente por eso, por curiosidad que yo fui al casting. Realmente nunca me llamó la atención este actuar. Claro, me encanta el arte, también tengo, estoy muy pegado, pues sí, al arte, porque también toco guitarra. Ok. Este, entonces, pues sí estaba un poquito pegado a ese, a ese entorno. Si no era tan ajeno. Ajá, exacto, pero esto fue más que nada como... A ver, a ver qué sale. Exacto, sí, por curiosidad. Y luego, Hatzin realmente es un actor natural, porque ya trae dentro, eso es raro cuando uno consigue a alguien que ya trae dentro como una capacidad de escuchar lo que te dice el director, asimilarlo y expresarlo de una forma súper natural, que parece que estuviera viviéndolo él. Entonces él tiene, tiene esa capacidad. Oye, y ahora un poco en el presente y futuro. Esta película ha estado por varios festivales, vimos que estuvo en el TIFF, o sea, ¿cómo ha sido también esa experiencia de empezar a presentar el proyecto y sobre todo la respuesta de las audiencias fuera? Sí, bueno, estamos muy contentos porque mañana se estrena en Estados Unidos, en Nueva York. Súper. Entonces en los cines, este, entonces es algo importante también porque estamos haciendo una campaña para los Óscares. Real. Porque la película ha sido seleccionada por Venezuela, porque yo soy venezolano, a pesar de que tengo 20 años ya viviendo en México, y Venezuela la escogió. Entonces, en realidad lo que queremos es que la vea la mayor cantidad de gente posible, de eso se trata. Ha tenido una resolución increíble a nivel de festivales, ganó premios en muchos lados, inclusive nos invitaron a Rusia, pero dijimos que no por razones obvias. Pero es el momento ahora donde realmente el bebé termina de nacer, porque es con la audiencia, con el público, que la película termina de nacer. Y ahorita con el estreno en Nueva York, el 10 de noviembre estreno en México, es que realmente vamos a poder cerrar el capítulo de la película. Y que está llegando en un momento como tan importante, ¿no? Todo lo que está pasando en Nueva York, estos movimientos, estas migraciones masivas que están pasando de personas que vienen desde Sudamérica hasta Nueva York, hasta los Estados Unidos, llegando hasta Canadá. O sea, no es un tema nuevo, pero es un tema que en estos momentos es necesario tocar. Y la responsabilidad que hay también de tener esa voz. ¿Tú cómo te sientes, Hatsín, conociendo y empapándote un poco del tema y en su totalidad, obviamente, al hacer la película, con esta responsabilidad? Pues creo que es muy importante, pues realmente tratar sobre esos temas, como tú ya lo dices, de la migración, lo que es el tema de las maquilas, las desaparecidas y todo eso. Creo que es muy importante el tratar un poco con estos temas sin profundizar tanto a la audiencia. Y sabes que me gusta mucho a mí, Lorenzo, y seguramente es algo por lo cual la crítica ha recibido tan bien, ha cogido bien esta película. Y me gustaría conocer tu proceso como de escritura. Ya comentaste que viste un reportaje y que ahí te surgió la idea. Pero es, vaya, la palabra naturalidad quizá no es la correcta, pero cómo este personaje emprende una búsqueda y lo que sucede a su alrededor como parte natural del contexto. Esto es que es una pesadilla, ¿no? Que tiene que ver con las desaparecidas y demás, pero que finalmente quizá no es el eje central de la historia, sino algo que sucede alrededor. Y esa naturalidad con la que suceden las cosas y con la cual los personajes se ven voluntariamente o involuntariamente involucrados es lo que a mí particularmente me impactó. No, es decir, a ver, esta es la historia de Hatzin, de su padre, pero al mismo tiempo están sucediendo estas otras cosas, ¿no? Y también la violencia, el tema de las fábricas y cómo, bueno, lo del asalto, del, ¿cómo se dice? Del camión. De la trailer. Sí, del trailer. Del trailer. Es como, claro, o sea, al final están surgiendo de una manera espontánea, pero son temas muy fuertes, ¿no? Sí, bueno, sabes que cuando empecé a escribir y le dije el corazón de la historia, este chavo desesperadamente queriendo tener un padre. Pero empezaron a entrar en la historia estos temas, ¿no? Esta chava que desaparece, la maquiladora. Y luego yo mismo no sabía por qué, porque a veces uno trabaja, yo por lo menos trabajo irracionalmente, sin tratar de entender por qué estoy haciendo las cosas. Pero ya cuando tengo el guión terminado, me doy cuenta que en realidad es toda la película sobre la identidad. La identidad de este chavo, este chavo que va desesperadamente a buscar una identidad que no tiene. La identidad que pierden todos los que van a trabajar en las maquiladoras, porque se convierten en números. Sí. Este, en hormigas y en números. Y la identidad de una chava que desaparece y no sabemos realmente quién es. Entonces, todos estos temas en realidad son aristas de una cosa común, de un corazón que hace la caja, que es la identidad. Ajá. Y es fuerte, ¿no? Justo cómo se adapta en esta cotidianidad de una sociedad. Sí, porque luego, cuando decidí filmar en Chihuahua, pues tenía que ser muy honesto y tocar los temas importantes de esa región. Y salieron naturalmente en la película. Ahí están. Muy bien. Qué emoción. Ya estamos, yo creo que, puestísimos para llegar a las salas, a ver la caja. A mí me encantaría, pues, para ir cerrando tema que, en pocas palabras, ¿qué le dirían a alguien que a lo mejor está pensando lanzarse a ver esta película? Y luego, evitan el, por pensar que el tocar temas de esto puede ser una película muy fuerte para ellos, ¿no? Hay gente que no quiere, ¿no? Tocar a veces esos temas. Yo pienso que lo principal es que la caja es muy entretenida. Desde que te empiezas a ver la película, no la sueltas hasta el final. Van a sentir una, es como un, una montaña rusa de emociones. La película te hace reír, te hace llorar, te hace asustarte, tiene mucho suspenso. Y es un poco, la película es, es la caja, no es por casualidad el título, la caja. Todos tenemos una caja en casa. Tú tienes una caja. Todos tenemos nuestra caja. Y hay algunas personas que logran abrir la caja durante sus vidas. Y sacar cosas, ¿no? Sacar tristezas, sacar alegrías. Y esas cajas las logran hacer menos pesadas. Pero hay gente que va metiendo cosas dentro de la caja. Y la caja se va volviendo un algo más pesado que cargar durante la vida. La película tiene que ver con eso. Con la caja que todos tenemos. Por eso creo que todos, todo el mundo que vea la caja va a sentir una conexión muy fuerte con la película. De acuerdo. Y como pregunta curiosa, ¿qué fue lo que más les gustó del rodaje en Chihuahua? ¿Qué fue alguna de las cosas que más les disfrutaron? Ahora sí ya como un poco turistas de esa región. Por si nos escuchan cinefilos de allá. Chihuahuenses. Pues creo que fue más que nada los paisajes de Chihuahua. Creo que eso es lo más, lo que más me gustó. No, las quesadillas de Villa Ahumada. Y los burritos míos. La comida, la comida. Las quesadillas con queso menonita. Que es divino. Y los, estos vuelos de pájaros que son increíbles. Ah, sí. En Nuevo Casas Grandes, ¿te acuerdas? En Casas Grandes, ok. Sí, que por cierto me parece preciosa esa ciudad de Nuevo Casas Grandes. Que fue una locación muy importante para la película. Y yo creo que al final el trabajo y el resultado ayuda a que la gente como, ¿cuál es la palabra correcta? Pues, descentrifique como las producciones que solo regularmente son en México o hacia el sur. Así que también volteen a ver hacia el norte, ¿no? Donde hay escenarios bellísimos y sobre todo también historias. Y un tipo de cultura y experiencias que son muy diferentes que también pueden enriquecer a las narrativas, ¿no? Completamente. Este es un país increíble para filmar películas. Y vayan a la caja también por esa razón. Porque hay mucha gente que no ha descubierto realmente lo bello que es el norte de México. Excelente. Pues, Lorenzo, Hatzin, muchísimas, muchísimas felicidades. Nos vamos a lanzar a ver la caja en las salas de Cinépolis. Su estreno jueves 10 de noviembre. Para que no se la pierdan. Amigos, esto fue el podcast. Muchísimas gracias, obviamente, por estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Es un gusto compartir micrófonos contigo. No se olviden de que nos pueden escuchar todos los miércoles en este podcast. Pongan ahí la campanita, califíquenos, pongan un comentario en redes sociales. Por último, también, ¿cómo los encuentran en redes sociales? ¿Cómo encontramos el proyecto? La caja de la película. Está ya, está el Twitter, está la caja película. Y en Cinépolis. Obviamente, todas las redes de Cinépolis van a comenzar a postear. Perfecto, Hatzin. ¿Tú tienes redes sociales? Sí, Instagram. Instagram, ok. ¿Cómo te encuentran en Instagram? Arroba Hatzin Navarrete, guión bajo Navarrete. Ok, excelente. ¿Significa algo tu nombre? Bueno, justamente no estoy muy seguro de eso. Ok. No recuerdo bien, pero es algo entre Guerrero del Agua y Águila que cae. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito nombre! Oigan, pues, gracias por escucharnos. Y recuerden que también nos pueden escuchar todos los sábados 10 de la mañana en XFM para platicar de los estrenos en la cartelera, noticias, muchas más entrevistas. Así que no dejen de escucharnos. ¿Cómo te pueden seguir a ti, mi queridísimo Bully? A mí me encuentran como arrobaHector3, o a ti, Gaby. A mí como arrobaGabyMesa8. Y los invitamos a que sigan a Red de Cinépolis en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Estamos por todos lados para que no se pierdan también estas recomendaciones, para que sepan todo sobre la caja. Y nos escuchamos en un próximo episodio de este podcast de ¿Qué película ver? Yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!